Hola amigos, videos del día de hoy acerca de Xbox Series S Casi no he hecho videos porque casi no caen aquí a reparación Esta es una placa versión 2 y no mal estoy informado por el hecho de que ya no tiene la nomenclatura en los componentes Es año 2023, ahí por lo que ven la fecha de fabricación recién se terminó la garantía Esta consola llega porque no enciende nada de nada, está totalmente muerta Entonces pues revisando veo que tiene corto la línea de 12 voltios, aquí ya me enclé Como pueden ver, a ese condensador que pues también me marca corto Se alcanza a ver que está conectado a la línea de 12 Es un corto total, no es fuga, es corto total Entonces pues ya inspeccionando, inyectando voltaje Aquí con la cámara térmica Lo voy a mostrar Bueno, aquí primero que todo si empiezo con este amperaje, con esa corriente No levanta calor Ahí pongo la cámara térmica y no se alcanza a notar pues que algo levante calor Examino toda la placa y no Tengo que elevar la corriente para ver que marque algo ahí Es que aquí como que me están falseando los cables Ahí está Ahí pues está un poquito exagerada la corriente Pero esa fue la única manera de que me diera el culpable Y fíjense ahí, este pequeño punto de calor Este orificio de aquí, que está en el mouse Es ahí donde va un tornillo A la derecha se ve que está marcando calor Acá están las bobinas Esas de ahí, esas cuatro son las bobinas de alimentación de No sé si CPU o GPU A la izquierda Veo que hay algo ahí Ahí sí veo visualmente, pues sí se ve algo Se ve ese condensador y de hecho ahí se ve flameado Vamos a ver si se dañó el puro condensador O si también se dañó este BRM Yo supongo que es un BRM Apenas se alcanza a generar calor Por el tamaño del condensador Yo supongo que nada más Con esa corriente alcanza a levantar calor Cuando está en corto Bueno, ahí lo estamos viendo el daño Vamos a quitarlo rápidamente a ver si ya se va el corto Bueno amigos, pues tuvimos suerte Era el condensador el que estaba en corto De hecho fíjense ahí lo que provocó Ahí alcanzó a levantar la Un poco de la pintura de la board Al menos no hizo corto entre capas Afortunadamente Entonces pues aquí simplemente vamos a Obtener el valor del condensador Quité los dos Si se dan cuenta hay dos Quité el de la izquierda El que estaba enmonestado Y el otro que estaba dañado Entonces en base del que estaba a la izquierda Voy a obtener el valor del que estaba a la derecha ¿Por qué? Por el hecho de que están en paralelo Tienen el mismo tamaño Están en el mismo sector Por lo tanto deben ser del mismo valor O simplemente pues puedo quitar Los dos de acá abajo Como están en paralelo Pues deben ser del mismo valor Pero muy, muy, muy Generalmente Siempre son del mismo valor Cuando están pegados Son iguales Voy a medirlo Para sacar el valor Deme un segundo En voltaje pues yo ya sé que debe ser de 16 Porque ese es el valor digamos comercial 16 voltios Por el hecho de que está anclado a la línea de 12 En capacitancia yo le calculo que debe ser de 10 Pero voy a medirlo Bueno amigos Efectivamente es de 10 microfaradios a 16 voltios 16 voltios puede ser 25 O el chiste es que sea de más voltaje No le podemos poner uno de por ejemplo 6.3 Porque lo va a reventar No aguanta No soportaría la línea de voltaje En esas alturas pues yo ya podría encender la consola Y va a trabajar Pero obviamente que los condensadores pues tienen su función ahí Vamos a colocarle un reemplazo 10 microfaradios a 16 voltios Y calar la consola que ya encienda Bueno amigos Pues aquí ya reemplace el condensador Como pueden ver Lo saqué de una Xbox One S donante 10 microfaradios a 16 voltios Aquí pues yo nada más voy a esperar Que se enfríe un poquito la placa Para poder lavar Y ya poder hacer la pertinente prueba O sea checar si ya enciende No vi en mal estado lo que es el El regulador que está por un lado De hecho si se dan cuenta Ahí pues todavía tiene el flux Ahí acabo de soldarlo Le puse máscara UV A donde estaba despintado Aquí pues simplemente voy a tumbar todo el flux O sea limpiar en pocas palabras Ahorita vamos a calar Bueno pues ahí ya se ve mejor Este pues vamos a checar Y para ver si ya enciende Bueno amigos pues ahí lo tenemos Ahí está jalando Ya me dio imagen Ahí está trabajando la consola Por un capacitor Hizo todo este problema Bueno pues eso será todo Fue una falla relativamente Entre comillas fácil Pero pues con la herramienta de CODA Se puede sacar Y sabiendo como proceder Bueno ahí espero que Pues les sirva este dato Si les cae una que traiga corto Como checar más bien Ahí si notaron Este componente se veía mal Se veía evidentemente dañado Bueno Eso será todo